Se anuncia que va a continuar en las próximas semanas y está disponible para los residentes en Ohio, en los Estados Unidos. El programa Bax a Million anunció al primer ganador de un millón de dólares en un sorteo entre las personas que se vacunaron contra el coronavirus. Bienvenidos a la entrega del Bax a Million. Anunciaremos a un suertudo ganador de un millón de dólares y a un ganador de una beca completa de cuatro años en una universidad de Ohio. El sorteo se encuentra disponible entre los residentes de Ohio, en Estados Unidos. La iniciativa busca que más personas se vacunen contra la enfermedad. Para participar, se debe tener la vacuna Johnson & Johnson o una de las dosis de Pfizer o Moderna. La espera terminó. El primer ganador es Abigail Burgenske de Silverstone. Felicidades, ganaste un millón de dólares. También se sorteó una beca completa por cuatro años en una de las universidades de Ohio, como lo había anunciado el gobernador Mike Dewin. Los ganadores fueron seleccionados en un sorteo al azar. Más de 2,7 millones de adultos se inscribieron para el sorteo de un millón de dólares y cerca de 100 mil menores entre 12 y 17 años participaron por la beca completa. ¡Qué suerte!